I just want to have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Hoy os traigo la revisión de la nueva actualización de este pedazo de mod Que es la 15295 Si, tengo aquí mis notitas para ir leyendo las cositas que trae la nueva actualización Deciros que esto ha pasado por dos actualizaciones La 15294 y la 15295 que es la actual La cual es una corrección de 4 o 5 errores que han tenido en la anterior Que si ha sido una actualización no muy abundante en cuanto a nuevos objetos, nuevos ítems en el juego Pero si muy abundante en cuanto a correcciones y modificaciones sobre el juego que ya teníamos Antes de pasar a esto y deciros como hacer la actualización para que la tengáis correcta Ya que hay que hacer una pequeñita, una tontería que os voy a explicar Voy a explicaros un par de cositas más que teníamos pendientes Y a mayores aprovechando que ahora os tengo aquí que estáis pendientes para que yo os diga como tenéis que hacer esto Os voy a decir que mucha gente me está intentando agregar a Steam Y yo ahora mismo no puedo agregar a más gente a Steam, vale He agregado a muchísimos pero ahora ya no puedo agregar a más hasta que suba el nivel Aparte que ahora mismo Steam se me está volviendo una locura cada vez que me conecto Me están llegando un montón de notificaciones y se me hace muy complicado el estar grabando, vale Así que yo tengo un grupo en Steam, vale Que lleva mucho tiempo ya abierto el grupo Podéis agregar, podéis entrar a ese grupo cuando queráis Y ahí voy colocando novedades, voy colocando los nuevos vídeos, voy haciéndoos cuestionarios de que cositas queréis en el canal Preguntándoos por juegos, a ver que os parecen o que os dejan de parecer Y también hay un chat, si queréis contactar conmigo, si queréis hablar conmigo de forma un poquito más personal Meteros en el grupo de Steam y así podremos tener una relación un poquito más personal o directa por decirlo así Y no tendremos que... bueno, a veces os quiero decir algo y no puedo porque a través de Twitter muchos no me seguís Y a través de YouTube pues no tengo mucha manera yo de hacerlo sin grabar un vídeo, ¿no? Lo máximo que puedo hacer es fijar un comentario en la parte de arriba de mis comentarios para ver si lo leéis Aunque no sois mucho vosotros de leer los comentarios ajenos Vamos, que llegáis, escribís y andando porque si no, no me lo explico Que ha pasado con el poncho y la radiación, hijos de mi vida, que eso me ha sonado, me ha llegado la notificación Del mismo comentario unas 45-50 veces con la radiación y unas 80-90 veces con el poncho El cual, por cierto, cuando estabais viendo el vídeo ya tenía el poncho hecho Yo subí el vídeo el miércoles, ¿vale? Vosotros lo visteis el sábado, ya tenía el poncho hecho Pero bueno, ahí está el poncho, yo os agradezco muchísimo, ya sabéis que yo os agradezco muchísimo Que me deis todos esos consejitos, pero a veces, coño, echar un vistacillo al resto de comentarios así por encima Que la comunidad es muy bonita, hombre, tenemos una comunidad muy bonita Soy muy buena gente todos, echaros un vistazo por los comentarios y veréis como a mayores de encontrar cositas Muy interesantes, seguramente encontréis amigos y compañeros para echaros unas partiditas por Steam Así que nada, eso es una pequeña recomendación mía y deciros lo del grupo de Steam, ¿vale? Pasaros por ahí si queréis y así tendremos una conexión un poquito más directa que YouTube Bueno, vamos a pasar directamente a lo que viene siendo la revisión, ¿vale? Que si no me lío aquí, ya sabéis como soy, con mis solo cubraciones Así que vamos a pasar Primero, os voy a dar la actualización 15294 Y luego os diré la última, un par de errores que corrigen de esa anterior Pero antes de nada os voy a enseñar como instalarlo bien, ¿vale? Bien para que se os instale perfectamente y tengáis todos los nuevos iconos y todo como tiene que estar ¿Vale? Que para eso tenéis que hacer una cosita nada más Vamos a abrir Steam Quien no tenga Steam y tenga el juego piratilla, pues coge y se va directamente a la carpeta de... Por cierto, me han dado una key del Alien, ¿vale? Un nuevo juego que hay del espacio que está muy bien, así que le echaremos un vistacito en el canal Bueno, le damos 7 Days to Die, botón derecho, propiedades Nos vamos a archivos locales y ver archivos locales, ¿vale? Esto ya es muy típico, lo tendríamos ya que saber de memoria, chicos Vale, pues una vez que tenemos esto, los que tengáis el juego pirata simplemente accedéis a vuestra carpeta de 7 Days to Die Y una vez que estamos aquí entramos en la carpeta de mods y tenemos que eliminar la carpeta de SDX No os preocupéis, borradla, ¿vale? Una vez que borréis esta carpeta de SDX, entráis al launcher Una vez que la tengáis borrada, ¿vale? Yo ya la tengo borrada, no la voy a borrar otra vez Pero bueno, no obstante, no tendría ningún problema tampoco por hacerlo, ¿vale? O sea, no me pasaría nada si lo hago ahora Una vez que tenéis actualizado, podéis hacerlo, que no os va a pasar nada Simplemente cuando vosotros borréis la carpeta de SDX, ¿vale? Os vendréis otra vez al launcher y le dais a sincronizar Y una vez que termine la sincronización, le dais a Play y entraríamos al juego ¿Vale? Eso simplemente Lo que voy a aprovechar es ya que estamos aquí Es para deciros sobre la biblioteca O sea, la biblioteca, ay Dios, ¿cómo estamos? La Minimoto Que el otro día os dije mal el tema de la Minimoto, ¿vale? Me embalé un poquito Se me fue de las manos Y os dije mal lo que teníais que hacer, ¿vale? Nos pasamos un poquito con el tema de borrar líneas Al hacer la actualización, ¿vale? Se ha actualizado a la nueva versión también, el 7 Days to Day Por tanto, el archivo debería estar regenerado Si en caso de que no tengáis el archivo regenerado Porque sé que cuando hicisteis la modificación del código Seguramente no hicisteis una copia de seguridad Porque os conozco y seguro que no hicisteis una copia de seguridad Os dejaré en el enlace un archivo de texto, ¿vale? Con la línea que borrasteis el otro día, ¿vale? En el vídeo anterior, la línea que habéis borrado Por si tenéis que restaurarla Bueno, entramos en 7 Days to Day Entramos en Data Una vez que entramos en Data Le damos a Config Y entramos a Entity Clases Como ya sabéis, yo lo edito con Notepad++ Porque me es mucho más cómodo Por cierto, para quien no sepa de qué va esto Vamos a mostrar la Minimoto en el mapa ¿Vale? Le damos a, bueno, a buscar Escribimos Minibike Y le damos a buscar siguiente Como recordáis, el otro día Esta es la línea La famosa línea Que el otro día os dije que teníais que borrar ¿Vale? Yo seleccioné todo esto Y os dije, esto lo tenéis que borrar entero ¿Vale? Os dije mal Os dije muy mal Y os pido disculpas Lo que tenéis que borrar Es que se me fue Se me fue un poco la cabeza ahí Lo que tenéis que borrar es Esta primera línea de aquí ¿Vale? La vamos a borrar Esta primera línea Y este cierre ¿Vale? Este cierre también lo tenéis que eliminar ¿Ok? Quedaría simplemente Esta línea de aquí Sin borrar Simplemente con esta línea ¿Vale? Que pone Property Name Map Icon Map Icon Y el Value Que esto básicamente es que La... El icono El icono para que os aparezca en la... En el minimapa ¿Vale? Le damos a guardar Y listo Una vez que lo tenemos así Vamos directamente Adentro del juego Y nos vemos en un ratito Muy bien chicos Pues una vez dentro de la partida Vamos a ir revisando Unas cuantas cositas Que tiene la nueva actualización La nueva actualización Ha sido como ya os dije En su gran mayoría Una corrección de un montón De... De cositas Que tenía el propio mod ¿Vale? Una cosa que... Se fastidia por decir Eh... La actualización Es el... Urano El Uranium Ore Y el Yodine Si tenéis este ítem En vuestro inventario Para que os funcione Correctamente Tendréis que... Eh... Es una putada Ya lo sé Es una putada Pero tendréis que Colocarlo en el suelo En serio Si Yo ya sé que es una... Una putada Pero... Es lo que hay Tendréis que colocarlo en el suelo Y... Volver a picarlo Para... Que el Ura... El Yodine Que estabais viendo Se convierta en esto ¿Vale? Que es el nuevo ítem Por decirlo así Y con el Uranium Pasa tres cuartas partes De lo mismo Hay que colocarlo en el suelo Y... Volver otra vez A picarlo Para que nos dé El nuevo ítem Aunque ponga lo mismo No es lo mismo ¿Vale? A ver... Me he explicado ¿No? Bueno, como ítems Voy a enseñaros los ítems Que han metido En el juego Aunque me estoy saltando un poco La... Lo que viene siendo El orden de la lista Y luego a lo mejor Eh... Me la cargo Yo creo que va a ser mejor Que siga el orden ¿Eh? Porque ya sabéis como soy yo Y al final Me voy a liar Bueno, lo primero de todo Y una parte muy importante Del mod Es que en principio Y digo en principio Porque no lo he conseguido Testear al completo De hecho Eh... Vamos a coger aquí Un trocito Nos lo vamos a meter encima Que mal ha sonado eso Eh... Lo que más o menos Supuestamente Hay Porque realmente En el... Lo que viene siendo El parche del juego ¿Vale? Simplemente te dice Que ahora Tú tienes que guardar La carne y la comida La tienes que guardar En neveras Unas neveras Que tenemos que fabricar Nosotros Y los NPCs También cogerán La comida De esas neveras O sea que hay que hacerlo En una nevera Y ponérsela al lado Al NPC Y nos dice esto Que para sostenerla Su alimento Eh... En vez... Eh... Si no quieres envasarlos Por decirlo así Los tendrías que meter En la nevera Entonces Se supone Que esta carne Pasando X tiempo Y no estando En una nevera Se convertirá En carne podrida Se supone Yo no lo he podido probar Eh... Creo que sí Creo que sí Porque antes he estado Testeando unas cosas Y juraría Que he sacado Dos trozos de carne De un animal Y cuando fui al inventario Solo tenía uno Y el otro Era de carne podrida Pero no sé No os puedo decir Al cien por cien Yo estoy casi seguro De que sí De que la carne Actualmente Se pudre Vale Estoy colocando Un warbench Normal y corriente Porque es en este warbench Donde nos haremos La nevera Es esta La que pone CNT Fritz Que se cure Vale Es en principio Es la única Nevera nueva Que hay Así que me imagino Que será la nevera Que han metido En el mod Porque una Es la única Que está en inglés De todo lo que tengo Y es la única Nevera nueva Que nos hemos encontrado Se fabrica aquí Vale Y nada Básicamente Es una nevera No necesita No necesita corriente Así que No hay ningún problema Eh Coño Que le he puesto Una Una ahí Más Me he saltado La de Vamos Para entender Aquí está Vale Por lo que veis Es una nevera Normal y corriente No tiene No tiene nada de especial Pero Pues aquí Es donde tenemos que guardar Nuestra carne A partir de ahora Vamos a dejar ahí Uno Y el resto Nos lo vamos a llevar Con nosotros Vale Han metido un acuario Es una tontada Vale Es Una tontada Es un cuadrito Tampoco no No tiene más Más historia Pero bueno Es interesante Que también Que metan Estas cositas No es Yo que sé Le da un toque Al juego Que vayan metiendo Este tipo de cosas Y nada Básicamente es una pecera Nos la hacemos directamente Desde el inventario Y necesitamos un pez Lógicamente Necesitamos cristal Pegamento Una cubeta de agua Piedra pequeña Y un pez Vale La piedra para simular esto La cubeta de agua Para echar el agua El pez El pegamento Y el cristal Para pegar el cristal O sea El pegamento Para pegar el cristal Yo creo que Es bastante obvio Todo lo que Pide Y básicamente En ítems nuevos Han sido esses Porque ahora Lo que hay Es que Estos de aquí Vale Las nuevas armas Que funcionan Solamente con el exotraje Los ha metido Yo necesito el exotraje Para funcionar con esto Ha metido estas armas En el loot Vale Que antes no estaban Antes parece ser Que no estaban metidas En el loot Aunque si existían En el juego No estaban metidas En el loot Que dropean Los zombies Así que Ahora ya están Completamente integradas En el loot Así que ahora Ya sí que podremos Tener un lanzallamas Una minigun Y un rocket launcher Un multi rocket launcher El nuevo taladro Que le llamaba yo Cuando hice la revisión Hace mucho tiempo Bueno Luego tenemos Un montón de cositas Más Vale Aquí Que bueno No os voy a decir Porque son correcciones Que han ido Haciendo De algunos elementos Algunas cosas Que ahora se hacen Que son más baratas Algunas recetas Que son más baratas Recetas que tenían Más de 5 ingredientes Las han reducido A 5 Ahora Lo máximo Por recetas Es de 5 Y Una corrección Que le han hecho A la caja de fusibles Vale Recordáis mi capítulo Que no No me funcionaba Lo de los ultrasonidos Era por un fallo Que había en las cajas De fusibles Vale Que yo ya utilicé Cajas en ese circuito Ahora ya está corregido Así que ahora ya funciona Todo bien La cerámica Vosotros no sé Si sabéis Que ahora Si queréis Crearos un arma Necesitáis Poneros un NPC Necesitáis un NPC Que sea El armero O el mecánico El armero Hace un tipo de armas Y el mecánico Hace otro tipo De armas Vale Estos NPCs Ahora El armero Antes no Evolucionaba de nivel Digamos Al crear Ceramic plates Ahora si sube de nivel Os tengo una buena noticia Para todos aquellos Que tenéis O os veis Obligados A tener NPCs Le han bajado Drásticamente El nivel De comida Que necesitan Vale Ya no son tan voraces Esa es la frase Básicamente exacta Que han dicho En el parche Los NPCs Ya no son tan voraces Ya no comen tanto Así que ahora Bueno Nos podremos plantear El tener un NPC Recordad que ahora La comida Se la tenéis que poner En neveras Os aviso Vale Continuamos Las armas de fuego No se pueden Despedazar Vale Ya no podemos Hacerle scrap Yo que sé A una pistola Mismo Venga A una pistola Vale Al revólver Mismo de toda la vida Ya no le podemos Hacer scrap Por un error Que había en Vanilla Y prefirieron Quitarlo Así se evitan El problema De tener el error De Vanilla El primer tiro El famoso Primer tiro Recordáis que teníamos Un arma Y íbamos a disparar Y no No disparaba Nosotros le dábamos Al ratón Pero no disparaba Vale Eso era un bug Que tenía el mod Ese bug También lo ha corregido Eso ya está Solucionado También Más cositas Por aquí Tenemos Bueno Un montón De recetas Que están Relaboradas Luego Incluyendo Las de Las de cocina Han reducido La cantidad De alimentos Que hay en el mundo Y la carne cruda Que dropean Los animales Tanto como Los sandwich Pochos Y el agua Que dropean Los zombies Como la cantidad De carne Que sacamos Por animales La han reducido Bastante O sea que ahora Tenemos menos comida También tenemos Menos semillas Y cada vez que nos vamos A ir a un árbol frutal A pegarle con los puños Para sacar Frutas Vamos a recibir Menos Así que ahora Conseguir comida Nos va a resultar Un poquito Más difícil Sin embargo El tiempo de Reaparición De Los cocos Por ejemplo De los dátiles Que cuando les pegas Cuatro puñetazos Se queda el árbol Pero ya no tienes el dátil El tiempo de reaparición De esa comida Ha sido disminuido Por tanto vamos a tener Más comida ¿Qué más? ¿Qué más? Os lo doy todo cocinado Para que no os quejéis ¿Eh? Eh Pa pa pan Lo Tototo ¿Vale? Lo de la lanza Que os lo explico Ahora mismo Todas las armas Del mod Han sido Eh Ajustadas Equilibradas El buetxe Ha sido nerfeado Eh El revólver Ha sido Buffado O boosteado ¿Vale? Así que ahora Las armas Las tenemos Un poquito más Mmm Equilibradas Las bar Básicamente decían Las bar Las armas Que están op Las hemos bajado Y las que eran Completamente inservibles Las hemos mejorado Así que habrá que echarles un vistazo Porque seguro que Que alguna Nos va a sorprender Bastante Gratamente Ahora todas las estaciones Os decía Hace unos días Os enseñaba como desmontaba El warbench El ammo warbench Lo de hacer las balas ¿Vale? Bueno pues ahora Pues resulta que Todas Todas Absolutamente Todas las estaciones Nuevas Del mod Las podemos Desmontar con la llave inglesa ¿Ok? Una buena Eso es una buena Una buena noticia ¿Eh? La verdad Por lo menos para mí Sobre todo la científica Que joder Con lo que cuesta hacerla Tío Cualquiera se arriesga A ponerse a A moverla Pues ahora Según dicen ellos ¿Vale? Según dice el parche Supuestamente se puede desmontar Yo no lo he probado ¿Vale? Que me cago vivo Para desmontar la científica Lo podríamos probar aquí ¿Verdad? ¿Eh? Yo creo que sí Porque es que esa Yo creo que todo el mundo Si la tiene encima Se cagaría un poco De Para Para quitarla ¿No? Porque macho Esta cuesta un copón Cuesta un copón hacerla Entre unas cosas y otras Ya no es que cueste mucho material Que sí que lo cuesta Sino que Cuesta mucho trabajo de hacer Bueno Pues la hemos recibido En partes Pero la hemos recibido ¿Vale? En varias partes La tendríamos que volver a craftear Recogimos las partes de ella Bastante curioso eso Bueno Antes de Deciroslo ¡Ey! Que me cargo el micro Madre mía Es que tengo un micro Que es más aparatoso ¿Que para qué? Bueno Han bajado la cantidad De semillas Que podemos encontrarnos Por el mundo Han bajado Los animales ¿Vale? Les han bajado El daño a los animales Iba siendo un poquito De hora Si le bajan Si han nerfeado Muchas armas Pues es un poquito Normal que también Nerfeen algún tipo De animales ¿Vale? Los animales Estaban muy chetos Aunque costaba Ahora son un poco Más fáciles de matar Antes había Algunas cosas Como los cocodrilos Los cocodrilos Eran muy difíciles De matar Si no los atropellabas Con una moto Claro Si vas con la moto Atropellando Pero claro Hay trucos para todo ¿No? También puede ser El día de la horda Coger la moto Bajarte de la base Empezar a dar vueltas Alrededor de tu base Con los zombies Y lo vas Chocando con todos Te escondes Reparas la moto Con Repair Kit Y vuelves otra vez Para abajo Pero eso ya Eso ya es otra cosa Es como jugar sucio ¿No? Te sientes sucia a veces Por hacer esas cosas Bueno No escuchéis eso Último ¿Vale? Taparos los oídos El cultivo ha cambiado Otra vez Ahora las plantas Infetadas Se ven como unos arbustos Que están Como arbustos secos ¿Vale? Los típicos arbustos secos Ahora las plantas Cuando se infectan Se ven como los arbustos secos Para que nos sea un poquito Más fácil Identificar Que el arbusto Tiene la plaga Hay un par de cositas Sobre los gallineros Sobre que ahora Te devuelven el cubo de agua Cuando Cuando acaban de Cuando acaban de De bebérselo Te devuelven el cubo de agua Y poquitas cosas más O sea Es que en el último parche Han corregido Un par de cositas De la anterior Y en el último Lo que han hecho Es bajarle un poquito A las ratas Al spawn de ratas Bajarle un poquito Porque se habían pasado Tres pueblos Y han metido Lo de la minigun El El flamethrower Y todo esto ¿Vale? Os voy a explicar Un par de cositas Que tengo por aquí En el inventario El power weapon smith Ahora el bate Lo podemos craftear nosotros ¿Vale? La verdad es que no me acuerdo Como El bat Creo que se llamaba así Como si Ahora el bat Lo podemos craftear nosotros Con madera y pegamento Pero sin embargo Estos dos Yo porque ya me leí La Las Las recetas El eléctrico Y el espear ¿Vale? Este El electric espear Ahora necesitan Un libro ¿Vale? Este libro de aquí Que ahora ya lo vamos a poder encontrar En las librerías Y dropeado ¿Vale? Leyéndonos este libro Aprenderíamos a hacernos El bate eléctrico Y la Lanza eléctrica Pero ya me queda poca cosa O nada que contaros La verdad Simplemente que han nerfeado La lanza con cuchillo ¿Vale? Que ahora ya no mete tanto La lanza con cuchillo Sin embargo La otra no la han tocado Por tanto ahora mismo Más o menos Más o menos Hacen el mismo daño Una que otra Vamos a spawnear Dos enfermeras Para que lo veáis ¿Dónde están? ¿Hola? ¿What? No se han spawneado No sé qué ha pasado A ver Enfermera Ahí está Vamos a soltar Dos enfermeras Para que lo veáis Pero ahora más o menos Más o menos Tienen el mismo daño Vale, mira Un golpe en la cabeza Estoy en demente Bueno, en la dificultad más alta ¿Vale? Dos golpes en la cabeza Y cabeza afuera Y con la lanza de cuchillo Exactamente Otros dos golpes Así que lo que han hecho Ha sido nerfear la lanza de cuchillo ¿Vale? La otra Más o menos está por donde estaba Entonces ahora mismo Gastar un cuchillo en la lanza No merece la pena En absoluto Poco más que deciros Chicos Eso ha sido más o menos La actualización Hay más cosas ¿Vale? Seguramente muchas cosas Que para vosotros Os parezcan importantes Pero para mí no lo sean Y a vosotros diréis Ah, como te has olvidado De decirlo De el Yo que sé Que al ponerte el casco de El casco de Antirradiación La gente que tenía el pelo A lo afro Ahora no se le ve Solamente se le ve el casco Ya no hay el bug De que se le veía el pelo alrededor Yo que sé A mí esas cosas Pues me parecen un poquito No Prescindibles ¿No? De meter en el vídeo Así que nada Os he dicho un poquito así Las cosas más importantes Seguramente alguna cosita Se me ha escapado Y la vayamos viendo De todas maneras Ha sido un parche Demasiado grande En cuanto a correcciones Para que no necesite Otras correcciones No sé si me he explicado bien Han modificado tantas cosas Que muchas de las cosas Que han modificado Las van a tener que Volver a modificar Porque a lo mejor Se pasaron en la modificación Espero que no Hay muchas cosas Interesantes Poco más que deciros Así que nada chicos El vídeo de hoy Cortito Ya os avisé Que no podía hacer Un vídeo muy largo Me ha venido de perlas O sea Me ha venido Como anillo al dedo Que hayan metido La actualización Casi le tengo que dar Las gracias Al Mortelentus Por haber preparado La actualización Para hoy Pero oye Me vino como anillo al dedo Para hacer el vídeo Porque la verdad Es que hoy No tengo la cabeza Yo para ponerme A matar zombies Por cierto Una cosita Mucha gente Me ha preguntado Que en su mapa No tengo En mi mapa No tengo La central nuclear Esto es un Una tontería Vale En mi mapa No tengo la central nuclear No sé qué No sé qué Y no la encuentro ¿Me puedes ayudar? Yo no puedo ayudar Vale Porque no sé Dónde está La central nuclear En vuestro mapa Porque en cada mapa La central está En un sitio Aleatorio Entonces Si no la encontráis Vosotros mismos Pues puede ser Puede ser Que tengáis la suerte De encontraros A ¿Dónde estaba? Creo que estaba por aquí En el Creativo Un segundito Sí señor Puede ser que tengáis La suerte De encontraros Por ahí A este señor Caminando Por cierto Se me ha espaneado la cabeza Que tengáis por ahí A este señor Caminando Paseando Este señor Si le Habláis Ahora no le voy a hablar Porque yo le hablé antes Y ahora si le digo así Me va Me va a dar unos bofetones Si le habláis Nos va a decir Dónde está La central nuclear Y nos la va a marcar En el mapa Vale Nos va a decir Dónde está La central nuclear En el mapa No sé Dónde me la ha marcado Porque este mapa Es el que tengo De flat Aquí Vale Ahí está La central nuclear En este mapa La central nuclear Estaría aquí Lo cual a mí me viene De lujo Porque ahora os podré Hacer un mini tutorial De conexión De la central nuclear Y nada Y nada Este señor Que estáis viendo aquí Viene siendo Madmol ¿Vale? Muchos lo conocéis Por Joel Wenning Es el Uno de los desarrolladores Creadores Uno de los miembros De De fanpims La empresa que ha creado Seven Days to Die Y bueno Esta gente De De Starvation Ha querido hacer un pequeño guiño Metiendo a este personaje En el juego Lo cual a mí La verdad Me ha resultado Muy 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 gracioso Entonces Simplemente Pues es una cosa Que me ha resultado Así un poco Chocante Además el tío se parece O sea El tío se parece Bueno se parece A ver Se da un aire ¿No? Por el tema de la barbita Así y tal Es Es curioso Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais ahí Un buen like Espero que os haya servido De algo Y por lo menos Os haya servido Para que Instaléis Y que os funcionen Todos los Los archivos Y los iconos Y que no os volviérais Locos con el tema Del yodo Y el uranio ¿Vale? Porque a lo mejor No os dabais cuenta De eso Y os podíais estar Volviendo locos Es una putada Para gente que tiene A lo mejor 500 de yodo 600 de yodo Ponerse a A colocarlo Todo para tener Que picarlo Joder Yo creo que tengo Unos 400 en la partida Por ahí Y me va a costar Tela El rollo Voy a tener que andar Colocando y volviendo A picar Los que ya no tengo Bastante yo Con el tema De salir a picarlo Así que nada chicos Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Dale a like! 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 ¡Dale a like!